...una propaganda que dice no a la gente medita. Algunos compañeros nos preguntaron el porqué, sino que se está viendo la cuestión del voto. Y el porqué es muy claro, el efecto es el fraude. La causa, compañeros, son muchas lo que hizo la Vázquez Mota aprovechando los programas sociales para llevarse a la gente más pobre de nuestro país forzadamente a votar en donde no debían y querían. Pero el papel de las televisoras es verdaderamente nefasto y brutal. En este momento están pasando caricaturas. No existimos para las televisoras, obviamente. Se han dedicado a crear realidades que no existen. En el mísing pasado no dijeron absolutamente nada y estuvieron pasando el pop del fascista esquino diciendo que Calderón ya era presidente. No podemos dejar que en esta ley se aprobaron unos senadores apátidas y antirepublicanos y que luego como premio se la dieron al senador más nefasto, alguna, para que en 40 años la población nos sigamos quedando de mierda la cabeza porque esa es la realidad, compañeros. Claro, aquí se acercan, compañeros, porque todos tenemos idea que no veamos las noticias que tienen de rebelde los niños de la gente porque enseñan a nuestras hijas que están enseñando la pantaleta y estánse prostituyendo. Rebelde para nosotros es esto, compañeros. Nos han querido robar nuestros términos, nuestro lenguaje. Salinas se quiso robar la palabra solidaridad con un programa de gasto y nosotros hoy estamos creando una organización mexicana para la democratización de los medios de comunicación y no nos vamos a dejar, compañeros. Los comunitarios no nos vamos a dejar. No te voy a perder. De aquí la venida. Seamos críticos. No veamos la televisión, compañeros. No compremos productos que se anuncian. No vamos a comer caritos de la esquina. Quitémonos la flojera de tener para ir a nada más a comprar a los Walmart o a estos almacenes. Tenémoslas en el bolsillo, compañeros. Infórmense a los periódicos. Aprendamos a leer los medios. Nos quiero invitar, compañeros, a que todos los miércoles, sin falta, nos reunimos en el local de los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la UAM, de los Juan, en la calle de Calzada de Clarpa, 1036, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y tenemos que seguir haciendo que este movimiento, por la democratización del IFE y por supuesto contra el fraude electoral, alcance de una manera fundamental a los medios de paz, de comunicación, lo que se ha llamado la telegracia, compañeros. Nuestros jóvenes, y vuelven a nuestros jóvenes, no querían ir a votar. Están cansados, están desincomados. Gracias. 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 Gracias.